El Partido de los Trabajadores Brasileño designó al compañero de fórmula de Luis Inacio Lula da Silva para las presidenciales de octubre. Será el exalcalde de Sao Paulo, Fernando Haddad. La decisión cuenta con la veña directa del expresidente, que se encuentra preso desde el 7 de abril, cumpliendo una condena de 12 años y un mes de cárcel tras ser acusado de corrupción pasiva y lavado de dinero. Esta resistencia que acabamos de establecer aquí en nuestra coalición va a ser muy importante. Una unidad en torno a esa figura extraordinaria que es Lula. Lo que nos mantiene unidos también es la certeza absoluta de su inocencia, la defensa incondicional de Lula como persona y como líder político, el mayor líder político de Brasil. Las encuestas muestran a Lula primero en las intenciones de voto, con un tercio del electorado. Pero de acuerdo con la legislación brasileña, al estar condenado en segunda instancia, debería quedar inhabilitado para candidatearse. El PT inscribirá su nominación el 15 de agosto ante el Tribunal Superior Electoral, que deberá decidir en menos de un mes si la acepta o no. Si la respuesta es negativa, el partido deberá presentar un sustituto, que se presume que sea el mismo Haddad. Pero el exalcalde no responde bien en los sondeos, posicionándose con apenas 1% de apoyo en los escenarios sin Lula.